Luego la caída es más dura, eso es como ahora mismo la gente que crea que nuestra situación normal es el playoff, pues está olvidado de dónde estábamos hace cuatro días, ¿no? ¿Cuándo es la vida aquí? Y el puesto de trabajo de 40 personas y estábamos al límite, ¿no?, de una debacle y ahora tampoco somos sandíos, o sea que vamos a tener los pies en el suelo y vamos a intentar seguir haciendo las cosas con humildad. Manix Mandiolano permet que els seus jugadors es relaxin i mantén el nivell d'exigència. Ara el Balears és quart i ocupa posicions de playoff, però el tècnic basc vol que els blancs i blaus estiguin centrats en el partit de diumenge contra l'Ebro. Vivir el momento está muy bien, pero vives el mismo domingo, tal, tal, pero ya a medida que se acerca el domingo sabemos que hay otra batalla, otra batalla, tenemos que estar pensando con humildad que vamos a tener que correr mucho, que ellos no son peores que nosotros y con los pies en el suelo se pueden hacer cosas. El Balears ocupa les posicions d'ascens a segona, quan només s'han disputat 11 jornades de Lliga. I Manix és ben conscient que d'aquí al final de la temporada pot passar de tot. No hi ha más que ver el año pasado. El año pasado el Ebro estaba como este año mal, y acabó la última jornada con posibilidades de entrar en playo de ascenso. El segundino, la primera vuelta era la sensación y acabó bajando. El Balears també va tenir a prop el descens. Per això, abans que comences la temporada, Mandiola es va marcar uns objectius ben clars. Sacar el máximo rendimiento a la plantilla que tuviéramos, sin saber todavía qué jugadores íbamos a tener, o sea, pero por lo menos a lo que tuviéramos, sacar el máximo rendimiento. Luego empezar medianamente bien, porque si empiezas mal, mientras en una mala dinámica, tú es muy difícil de revertir la situación. Y luego trasmitir a la grada que se ilusione. Yo creo que eso lo hemos hecho. Estamos bien. Además, el fútbol está para eso, ¿no? Para crear ilusiones y demás. Pero nosotros que somos los actores que tenemos que estar ahí, y para seguir ilusionando la gente, tenemos que tener mucha humildad. Amb aquesta humilitat, l'Atlètic Balears visitarà diumenge a l'Ebro, penúltim a la classificació.